Nuevos rumores en torno al programa hoy, se especula que una de las conductoras estrellas del matutino, Galilea Montijo, podría haber abandonado el famoso programa después de 13 años de haber formado parte de él. Esta idea ha comenzado a rondar en redes sociales por los televidentes seguidores del programa hoy, después de la ausencia que Galilea Montijo tuvo en el considerado uno de los programas más famosos de Televisa. La hermosa actriz Tapatía tiene más de 30 años de carrera en Televisa, pero 13 años de ellos como parte del programa hoy, mismo que se unió en el año 2007. Galilea Montijo se unió a los talentos de Andrea Legarreta y Raúl el Negro Araiza, quienes tienen aún más tiempo siendo parte del famoso matutino. Fue el pasado viernes 5 de febrero que el matutino se desarrolló con todos sus conductores a excepción de la Gali, lo que despertó la curiosidad de los seguidores del programa producido por Andrea Rodríguez Doria. La preocupación aumentó cuando una seguidora de Galilea Montijo señaló que no podría ingresar a las redes sociales de la guapa conductora, lo que le preocupó realmente pensando que algo malo pudo haberle pasado. Gali no sé si me bloqueó o tiene problemas con su cuenta, no me sale nada de ella, señaló la joven. Recientemente Galilea Montijo ha estado en enorme revuelo en los medios de comunicación, esto debido a los rumores de que su esposo Fernando Reina le ha sido infiel. La hermosa conductora ha dado la cara ante las especulaciones y ha señalado que lo que diga su esposo eso es, pues ella confía plenamente en el amor de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!